¿En qué están, gente de YouTube? Nuevamente Luke reportándose para hablar del universo. Yo les he dicho, o yo tengo claro, al menos yo siempre he tenido esta percepción de que cuando tú obtienes resultados, las buenas noticias empiezan a llegar. Tú haces algo o empiezas a trabajar para obtener un resultado. El resultado se da y empiezas a salpicar de buenas vibras todo lo que hacen, ¿no? Y en este caso me refiero a universitarios de deportes, que acaba de ser campeón, hace nada del fútbol femenino, donde es un trabajo serio de Fabricio Arcerbi, de bueno. Bueno, en sí el club ha mejorado mucho, también Bolli, ¿no? Buenos resultados y ahora llega una buena noticia en el tema legal. Ya que, sobre todo, sobre todo por el hecho de que la constructora no regresa a la U, ¿no? Y que la U se pueda defender o pueda defender sus intereses solas, ¿no? Ahora, ¿qué es el tema acá? El TC. El TC ha declarado infundada la demanda de inconstitucionalidad contra la ley 31279, que es la ley que sacó a la constructora y tiene al administrador actual, Jan Ferrari, en la cabeza del club. Si esta ley era declarada, o mejor dicho, si la constructora lograba tumbarse esta ley, volvían al club. Con todo lo que esto supone, ¿no? Bueno, ¿qué puede suponer o un regreso? ¿Qué suponía? Sobre todo en el tema, mientras que se resolvía el tema legal, mientras que los frentes de batallas todavía estaban peleando. Por cierto, tengo un video que es el partido más importante de la U, lo titulé. Y lo pueden ir a checar donde te comento sobre los temas legales, los frentes de batallas que tiene la U por afrontar. Y bueno, estábamos esperando este resultado y el TC ha dicho no. La ley sigue, y no solamente sigue, sino que el plazo otorgado es de 3 años. O sea, Ferrari todavía tiene tiempo para seguir amoldando el club, seguir tratando de volverlo más profesional, seguir avanzando, creciendo como institución. Para mí es una buena noticia, ya es debatible, pero para mí es una buena noticia. Entonces, el administrador continuará con sus funciones. La noticia ha hecho viral, la gente ha estado comentando. Y repito, acá el punto es que la U se pueda defender o seguir defendiendo por sí misma, por sus intereses. Y es lo que quiere el hincha, ¿no? Porque, ¿cómo podía la U defenderse si tenía al enemigo en casa? O sea, que tú tengas que estar peleando ahí, tengas que estar defendiéndote. Pero el que te defiende, sea tu propio enemigo, no tiene lógica, ¿no? Eso es lo que le pasaba a Universitario de Deportes, que desistía de muchos procesos legales que le venían bien como club, pero desistían. Y por eso comentaba que el administrador tenía que defender los intereses de la U. Y eso no se estaba dando, al menos, ¿no? Parecía todo lo contrario, o es todo lo contrario. Y ahora que se está podiendo defender la U, está podiendo defender sus intereses, empiezan a llegar las buenas noticias y Y no va a entrar por ahora al club, no regresa al club mientras que se esté dando este proceso legal. Tema de la casación, que repito, está el video ahí. Ahora, quiero hacer un para acá, primero, primero, hoy día Tiempo Crema, las 10 de la noche, hoy día va a estar Fefa entrevistando Tiempo Crema, pueden buscarlo en Nativa, ok, Nativa en YouTube, sino canal de Movistar 36 y 736, aunque por ahora también 770, ok? Lo pueden ver en Movistar, señal, y en YouTube pueden buscar también Nativa TV Tiempo Crema a las 10 de la noche, entrevista a Fefa, Fabricio Acerbi, John Tierra Adentro. Bueno, no se pueden perder el programa de hoy. Segundo, suscríbete al canal, porque si quieres ser tú el que sepa de la U, tú quieres decirle a tu pata, oye mía, pasó esto, este es tu canal. Acá te vamos a informar todo lo que engloba el universo U, hemos hablado del fútbol femenino, hemos hablado del tema legal, vamos a hablar seguramente del equipo masculino. General, el universo U, suscríbete al canal. ¿Quieres estar informado de eso? Suscríbete al canal, ese es tu canal, no sé qué esperas. Además, deja un like para que me apoyes de esa manera, un like no te cuesta nada y me ayudas mucho, así que ve abajo y déjale un like, ok? Ok, ahora, el tema acá no solamente es por parte de la U, esto también afecta al Sport Boys del Callao. Es más, acá vamos a poner lo que ha comentado Franco Velasco, que es abogado del club, tiene que ver el tema legal, que dice que se acabó la patraña de la quebrada y sus esbirros. Según los fundamentos, corresponde que el Congreso emita una ley complementaria para seguir con el proceso de recuperación financiera de los clubes. O sea, esto va a continuar, una ley complementaria, ¿no? Que va a ayudar a esta ley 31279. Ok, vamos a ver cómo se va dando esto también. Esta es una grata noticia, que se siga dando el tema de recuperar a la U para la U, porque, repito, no era justo que tu mismo enemigo sea el que te defienda. O sea, no era obvio, no estaba correcto, mejor dicho, así de simple. Ahora, Jan Ferrer también ha puesto, ha comentado, y es más, se puso y tal a la U, vamos, voy, ¿por qué? Esto afecta a los dos. Esto afecta a los dos. Los clubes están quebrados para su recuperación, ¿no? No solamente de la U. Y bueno, acá está el TC, que declaró infundada el tema del, bueno, lo que buscaba Grenko de tumbarse esta ley, ¿no? Y además habla de los tres años de plazo, que también ha dado. Ahora, Acacia Las Tácticas nos comenta también que sigue el tema de la casación, ¿no? Para que se reduzca la deuda. En sí, el tema de la casación es largo el tema. Les pido que si no conocen mucho del tema de la casación, vayan a ver mi video. Está ahí, que es el partido más importante de la historia de la U, de universitario. Ahí le voy a dejar las cosas claras, porque ya estar tocando ese tema, ya lo he hablado varias veces, y ahí, además, ya hice el video. Así que, por ahí, si no conocen el tema de la casación o los procesos legales que se está teniendo la U para recuperar, para volver a hacer o llegar a donde nunca debió salir, sobre todo por el tema de los 70, por el tema de los 90, bueno, ahí les dejo el video, ¿ok? Entonces, buenas noticias para la U. La U se va a poder defender y, repito, la importancia de que el club haya tenido, para mí, esto ya es algo personal, súper, súper mío. Yo siempre he pensado que los clubes, cuando empiezan a tener buenas noticias, a trabajar, primero trabajar bien, trabajas bien, pones bases, las buenas noticias empiezan a llegar. O sea, tú trabajas bien y puede ser que no te vaya bien en un, por ejemplo, ahora el equipo masculino no ha podido, campeonato que recién ha tenido el año pasado y este, que bueno, igual está complicado, pero todavía no termina el año, pero está complicado, es cierto, ha habido muchos errores, pero, ok, pero se ve alrededor del universo resultados pequeños, más grandes, ¿no? Que empiezan a notar un trabajo serio, ¿no? No solamente en el tema deportivo, puramente de los polideportivos, sino también en el tema legal, en el tema económico, ¿no? el tema de la U como institución, cómo va creciendo, cómo va, inclusive en el tema deportivo también hablando de las divisiones menores y lo que significa el CAR, todo, el marketing, el cambio que ha tenido la U en asistencia, todo son resultados producto de una gestión, no es casualidad, muchos pensarán que sí, pero no lo es, y estos resultados atraen resultados aún mayores, aún más grandes, que cada vez van a ir incrementando si sigue el camino correcto, yo tengo, siempre he pensado, repito, que tú obtienes resultados el día que la U obtenga resultados también en el equipo masculino, en el equipo logre el campeonato, van a ver que van a llegar espectaculares noticias para la U, estoy convencido de eso, porque va a ser producto de un trabajo, porque yo no quiero, repito, la gente que la U que campeone ya, ok, todo el mundo quiere que campeone, pero no queremos que campeone una vez y que vuelva a pasar 10 años, no, lo que queremos es que creo yo que la U campeone y se haga una constante y solamente se hace una constante cuando te cuesta, cuando te caes, cuando te levantas, cuando cometes errores y cuando luego aciertas producto de esos errores y además, sobre todo, cuando pusiste una base y esa base es lo que te mantiene en el tiempo y ese es el camino que está tomando la U, poco a poco llegan los resultados y esperemos que terminen un resultado muy pronto este año o el próximo año ojalá que sea este año que es con el título nacional en el fútbol masculino, ojalá que sea así, pero ya el tiempo lo dirá, lo que sí es que la constructora no va a regresar y ahí hemos dado un golpe todavía no tan tan determinante, pero es un golpe importante, ya que nos podemos defender y seguir defendiendo al club y sus intereses, nadie más que la U para defender los intereses mismos de universitario y deportes. Y bueno gente, me paso a retirar, muchas gracias a todos por el apoyo y dale U toda la vida y que sigan las buenas noticias, que sigan, esto no puede parar, suscríbete al canal y deja un like al video, no te olvides, de esa manera me apoyas bastante. Hasta luego.